Volvió Jorge Fosati al fútbol uruguayo, es un privilegio tenerlo a Jorge otra vez dirigiendo aquí en Uruguay. Y volvió para este primer partido del intermedio, River Progreso, con su equipo, el darcenero, que en el primer tiempo tuvo que bancar. Primero es a de Olveira contra el tiro de Ayes, luego está abajo de Olveira, es cierto, un cabezazo débil del propio Ayes, que vuelve a controlar el arquero que tenía actividad y tuvo trabajo en esa primera parte. De hecho, en el primer tiempo todo es de progreso, lo poquito que hubo fue de progreso. Otra vez Olveira, en este caso, mano cambiada, muy bien, el tiro libre de González, peina la pelota del zaguero, y qué bien, con la mano derecha volando el palo izquierdo para mandar la pelota al córner. Pero después de esta nueva reiteración, vamos al segundo tiempo. Y en el segundo tiempo va a tener destaque, además de Nicola Pérez, Matías Arezzo, un chico que integró la selección uruguaya Sub-17 en el último torneo sudamericano, el de este año, y que le dio Jorge Fossati, a quién le dio, así se dice, Jorge Fossati la confianza. Y acá está Arezzo, haciendo un poquito y mostrando lo que puede, goleador de Uruguay, en el último sudamericano Sub-17. En esta, después del enganche, el intento desde afuera, buena respuesta de Nicola Pérez. El ex arquero de River, jugando ahora con progreso en su visita de Saroldi. Vicente, de afuera y otra vez, buena respuesta de Nicola volcándose contra el palo izquierdo, fíjense. El tiro desde afuera, recibe la pelota, nadie le sale, tiene tiro, el tiro iba bien dirigido y la respuesta del arquero estuvo a la altura. Fíjense, progreso en ataque, la recupera River, y vean lo que hace Matías Arezzo, desde atrás de la mitad de la cancha, se tuvo fe, lo vio adelantado, lo tanteó Nicola, es cierto que la pelota no llevaba demasiado peligro, pero hay que animarse, un chico de apenas 17 años, animarse a esto. Roza la pelota Nicola Pérez y va al tiro de esquina, el último córner del partido terminó otra vez con Arezzo, protagonista. Centro, el segundo palo, sale Nicola, domina Arezzo, pecho, remate de derecha, tiro potente y bien dirigido, buen esfuerzo de Nicola para dejar las cosas 0 a 0. Fue empate en el Parque Saroldi, cuando vemos otra vez la buena respuesta de Nicola Pérez ante esta intervención de Matías Arezzo que demostró pasta, demostró pasta para jugar en la primera de arriba.